¡Vamos! ¡Uy, buena! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con el siguiente Roque Vega, le va a pegar Vega ¡Ay! El Alonso ha desviado, pero tiene duende, tiene ganas, tiene desparpajo Condimaria tiene fresco Molina, Lola termina tocando La deja con Lina y Messi, prepara Messi ¡Oh! 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 ¿A quién está? ¿Se la viene lo que está? ¡Al Dibu! ¡Oh! ¡Qué gola! ¡Oh! ¡Qué gola! 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 ¡Aguanta Argentina! ¡Qué gola!